¡Suscríbete al canal! Bueno, hagamos algo. Revienten los cohetes y cuando empiecen los cohetes, yo pongo la música. ¿Cómo ven? Vale, pues, vámonos. ¡Suscríbete al canal! Recordaste que era tu cumpleaños y te sentaste a escucharlos que serenata tan bonita te llevaron. Y se unieron para felicitarte uniendo sus cantos en un mismo sentir. También me uno con toda la iglesia para felicitarte en Cristo Jesús. ¡Felicidades, querido hermano! ¡Felicidades con el corazón! Hoy nos unimos para felicitarte y a Cristo clamarle por tu bendición. Hoy nos unimos para felicitarte y a Cristo clamarle por tu bendición. En este día de tu cumpleaños, hoy te deseamos muchas felicidades. Que Dios te colme de bendiciones y te permita muchos triunfos en la vida. Tus familiares y tus hermanos, hoy nos unimos para celebrar tu día. Y se unieron para felicitarte uniendo sus cantos en un mismo sentir. También me uno con toda la iglesia para felicitarte uniendo sus cantos en un mismo sentir. También me uno con toda la iglesia para felicitarte en Cristo Jesús. ¡Felicidades, querido hermano! ¡Felicidades con el corazón! Hoy nos unimos para felicitarte y a Cristo clamarle por tu bendición. ¡Felicidades, querido hermano! ¡Felicidades con el corazón! Hoy nos unimos para felicitarte y a Cristo clamarle por tu bendición. Hoy nos unimos para felicitarte y a Cristo clamarle por tu bendición.